Todo el arco popular de la ciudad se ha movilizado para repudiar la presencia de la RETA hoy en la legislatura. Acá se está reclamando en la calle el pase a la carrera profesional de los enfermeros. Se está reclamando un salario para los docentes que equiparon la inflación que se perdió. Se está reclamando que no simplemente la Unicaba, que va a destruir la formación docente. Se está reclamando la urbanización real de las villas de la ciudad. Estamos cansados de los negocios inmobiliarios de Rodríguez Larreta. Puso un decreto en garantía a nuestras tierras. Todas estas cosas indican que no es un proceso de urbanización. Que lo que pretende es, mediante el negocio inmobiliario, expulsarnos con el tiempo. Venimos a denunciar que ese presupuesto de ajuste intenta imponernos un aumento en cuotas del 23%, muy por debajo de la inflación pronosticada. Venimos acá como parte de un plan de lucha que incluye el paro en el inicio del 6, el 7 y el 8 de marzo. Para el 8 de marzo vamos a salir las, los y les compañeres docentes por los reclamos que tenemos como gremio mayoritariamente femenino. La educación pública está en peligro con Rodríguez Larreta, con este gobierno. Y por lo tanto los terciarios queremos seguir en la calle movilizados porque la lucha es ahora. Y porque creemos que si seguimos en la calle como hicieron las escuelas nocturnas, podemos derrotar la Unicaba y podemos derrotar todo el ajuste en la educación. Así como el año pasado luchamos contra la Unicaba y contra las reformas antieducativas, también nos movilizamos por el aborto legal. Y nosotros pedimos que nos incluyan a la ley 6035, que es la ley de profesionales de la salud. Esto es un tema político, los cuales se dio el mismo SUTECMA a esta decisión, digamos, donde fuimos discriminadas. También como trabajador de SUBTE, a través de este jefe político, nos ha judicializado a la mayoría del cuerpo delegado en proceso de desafuero. Nos han retirado la personería gremial. Esta movilización se va engrosando a pesar del férreo vallado que rodea en este momento a la legislatura. El gobierno de la ciudad, de rodillas en la recta, se quiere proteger de los trabajadores de la ciudad que han salido hoy a movilizarse por la educación, por la salud y por la vivienda. Es un vasto movimiento que solamente nos está apoyando la izquierda. Y otros que se llaman opositores no han movilizado acá. Hemos venido movilizados para dejar claro cuál es la agenda del movimiento popular de la ciudad.